Las mujeres han sido pioneras en muchas áreas laborales y desempeñan un papel crucial en la industria nacional. Los campos que antes se consideraban exclusivos para los hombres, ahora son ocupados por ellas. En el oriente del país, una empresa fomenta, respalda y capacita a su personal femenino con el objetivo de integrarlo en áreas de liderazgo, así como el respeto a la igualdad de género. 8 kilómetros cuadrados de campo geotérmico. En el complejo volcánico Tecapa, en Usulután, se ubica la central geotérmica Berlín. Es la producción de energía eléctrica con más de 100 megavatios de potencia, utilizando recursos naturales. Siguiendo una filosofía empresaria, la GEO, empresa del grupo CEL, apoyó una iniciativa local, la creación de una organización para focalizar e impulsar a las mujeres en la geotérmica. Nacemos en el 2017 con una iniciativa de siete de nosotras. Gracias a Dios, la empresa nos ha permitido llevarlo a cabo, desarrollarlo de una manera pujante, porque nos ha dado el tiempo para que podamos nosotros trabajar en la educación y en el soporte hacia la mujer. La GEO ahora es parte de una iniciativa, WINGS, que significa Mujeres en Geotermia. Es la incorporación de las mujeres en ese extenso campo de la industria. Hay geólogas, hay geoquímicas, hay ingenieras, hay arquitectas. O sea, es una apertura que ha habido de parte de la empresa. Eso se lo agradecemos nosotros al grupo CEL y a nuestro presidente, el arquitecto López, precisamente por ese apoyo y por esa oportunidad que nos ha dado de manifestarnos. Su principal objetivo es la equidad de género. Los inicios de WINGS fueron, vino una neozelandesa que ella ya conocía de WINGS Global, que es ya a nivel mundial, y ella nos comentó que se estaba haciendo y nos comentó cómo había evolucionado el papel de la mujer en Nueva Zelanda. Pero ahí a todas nos entró esa espinita, que aquí en El Salvador las mujeres ya habían empezado a desarrollarse en la geotermia desde los 70, en Aguachapán. WINGS ha permitido promover el desarrollo técnico y profesional de las mujeres de la GEO. Porque la misión de WINGS es promover el desarrollo profesional de la mujer y seguir desarrollando la parte de equidad de género. WINGS no es algo feminista, como algunos piensan. Es algo que busca lograr integrar a la mujer en ese papel, porque sabemos que tiene muchas capacidades. Organización WINGS, El Salvador, ya tuvo reconocimiento y premios internacionales por su alto compromiso ambiental y su desempeño formidable de procesos limpios y renovables. Porque nuestro trabajo fue reconocido por las Naciones Unidas de que habían tantos proyectos ahí y la empresa fue entre los 15 que eligieron de todos los proyectos. La empresa estaba ahí seleccionada. Entonces fue una gran experiencia ver cómo tantas mujeres en el mundo están trabajando para revertir el cambio climático. La empresa ha dado mucha oportunidad para las mujeres y creería yo que vamos a seguir creciendo, vamos a seguir luchando para que, como dice el grupo WINGS, tenga un realce a nivel nacional y quizás a nivel mundial. El movimiento WINGS destaca las habilidades así como la contribución de las mujeres en el campo energético geotérmico, no solo en el país, sino en el mundo, porque energía es nuestra actitud. Camarógrafo Ronnie Rivera, Gerber Aragón, Noticias Cuatro Visión.